... Increíble y de verdad desgarradora las imágenes que estamos viendo en pantalla. Estas imágenes ocurrieron en la provincia oriental de Shandong, en China, y muestran como un niño de seis años, gracias a Dios, logró sobrevivir a este horrible atropellar. Este horrible accidente que ocurrió con un conductor que no estaba mirando la carretera. El accidente ocurrió el miércoles de la semana pasada, pero fue durante el fin de semana, que se publicaron estas imágenes.